hola mis amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien enviando saludos a todos nuestros suscriptores desde managua desde nicaragua su canal original su canal nicaragüense y bueno aquí seguimos adelante en canal nicaragüense deseándole lo mejor a todos nuestros suscriptores y llevándoles nuevos ambientes en estas zonas importantes de nicaragua en esta ocasión pues andaba con el chavalón haciendo un entrenamiento en su bicicleta y bueno te pasó grabamos todo lo que es este sector de carretera más allá hasta llegar a granada y luego llegar a un lugar llamado el guanacaste después de granada así es que no se pierdan estos vídeos que vienen buenísimos como siempre en su canal nicaragüense seguimos seguimos llevando entretenimiento seguimos llevándole nuevas imágenes y vídeos de nicaragua aquí a la derecha acabamos de pasar la importante plaza 11 realmente esta carretera más allá es una carretera excelente una carretera comercial lleno de negocios por todos lados la mayor parte de empresas que quieren estar siempre mostrándose proyectándose mis amigos se ubican sobre carretera a más allá y su canal nicaragüense partió por el kilómetro 10 y medio carretera a más allá es una zona de alta plusvalía aquí se han desarrollado empresas muy reconocidas a nivel nacional y a nivel internacional también recuerden que esta es la carretera que nos lleva a hermosos destinos de nicaragua restaurantes reconocidos proyectos residenciales de todo tipo mis amigos le estaré haciendo un vídeo en el kilómetro 13 y medio próximamente en su canal original su canal nicaragüense y siempre viendo los comentarios de todos nuestros suscriptores aquellos suscriptores que siempre van de la mano con nosotros aquellos suscriptores que siempre están atentos a cada en vivo he hecho muchos en vivo últimamente y le ha gustado a toda nuestra audiencia que bonito es que bonito es que lo que hacemos sea respaldado por nuestros suscriptores que siempre siempre no están dando la y siempre están compartiendo los vídeos que hacemos con mucho esfuerzo porque no crean todos estos vídeos que se hacen no es fácil no es fácil pero sabemos mis amigos que al final de todo pues estos vídeos viajarán viajarán a la velocidad de la luz a diferentes partes del mundo proyectos residenciales casa habitaciones muchos proyectos hay en esta zona de carretera más allá vamos a llegar a pasar ahí a las orillitas de donde queda también las piscinas famosas de silonen se acuerdan este es una palacita la placita de veracruz 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 ticuantepe mis amigos también he hecho muchísimos vídeos allí en veracruz hace poco estuve haciendo un en vivo buenísimo buenísimo todo lo que veracruz todo lo que es ticuantepe para todos ustedes también cerca de lo que es veracruz ticuantepe tenemos nindiri ahí estuve en el parque central de nindiri bellas carreteras tiene nicaragua quien dice que no bueno quiero enviar saludos saludos a un amigo que dice que bonitos vídeos esos de multicentro las américa maría jesús sosa gracias maría jesús por estar viendo tu canal original gracias gracias también mayra del socorro gracias por compartir esos vídeos del centro comercial multicentro las américa saludos y muchas bendiciones saludos y muchas gracias mayra por estar viendo este tu canal nicaragüense que a la derecha hice un en vivo vieja amigo un en vivo entrando acá a ticuantepe mis amigos y saliendo a lo que es la calle principal donde está el parque de ticuantepe muy bonito para todos ustedes que siempre nos sigue que siempre nos comparten también quiero mandar aprovechar otro otro comentario de un amigo vamos a llegar a la rotonda de ticuantepe eduardo eduardo rodríguez estoy leyendo todos los comentarios que nos han hecho en los últimos vídeos también hice un vídeo en la terminal del roberto huembe dice ahí exactamente eduardo saludos básicamente me gustarían vídeos de las principales terminales de managua y la terminal de donde salen hacia san jose costa rica muy pronto eduardo excelente comentario y gracias por estarnos viendo ya casi ya casi vamos a llegar a la rotonda de ticuantepe esta carretera parece que no tiene final y es una de las carreteras ojo que más transitada es todos los días mucha gente va para sus trabajos otros van a realizar sus labores fuera de managua empresas de que se dedican a la agricultura a la ganadería servicios etcétera salen todos los días de managua utilizando esta carretera que les estoy mostrando hoy vean qué nítido qué nítido se ve este vídeo qué lindo se ve cómo se aprecia mis amigos esta hermosa carretera carretera a masaya desde aquí yo he hecho vídeos también en bicicleta mis amigos muy duro muy duro para los que no somos tan duchos en lo que es el ciclismo pero con esfuerzo todo se logra y a veces las limitaciones no son tal vez de la o lo que poseemos las limitaciones son mentales mis amigos que quizás no tiene la mejor bicicleta pero tiene una bici que lo puede llevar a cualquier lugar y tiene piernas así que puede llegar a cualquier lugar que usted desea aquí estamos a la derecha entramos a ticuantepe esta es la famosa rotonda de ticuantepe mis amigos donde desde aquí a la derecha girando donde está en los chocoyitos los chocoyeros hay un lugar que se ame en ticuantepe los chocoyeros muy pronto yo les voy a estar llevando allí a los chocoyeros les quiero decir que de ahí entrando a ticuantepe se puede llegar hasta la concha tengo un videazo lindísimo allí en la concepción la concepción mis amigos así es que estén atentos siempre a su canal original siempre dejen un comentario siempre compartan estos vídeos hay muchas personas que siempre quieren ver algo de nicaragua y aquí en su canal nicaragüense estamos para llevárselos quiero ver un comentario más quiero ver un comentario más por aquí también queda lo que es el volcán el volcán más allá en muchas ocasiones ya me han consultado si está abierto el volcán más allá voy a hacer una girita al volcán de repente pues me detengo y vamos a ver si hay entrada para hacerle un vídeo bueno 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 qué bonito san rafael del sur sí amigos estuvimos por san rafael del sur manuel solí espero que no te hayas perdido ese video que hicimos en san rafael del sur subimos allá siempre tomando la panamericana sur por el crucero luego de eso pues no nos desviamos ahí un poco para tomar la carretera el chile una bajada mis amigos que las bicicletas las bicicletas llegan hasta poder lograr una velocidad de hasta 60 70 kilómetros por hora es increíble allí tuve estuvimos en san rafael del sur en el parque central de san rafael del sur estuve haciendo un vídeo en el parque natural también de san rafael del sur muy bonito manuel solí dice que bonito san rafael del sur manuel solí gracias por estarnos viendo también a silvio pérez por estar viendo tu canal original tu canal nicaragüense gracias gracias hernán mantilla saludos por estar viéndonos gracias por estar viéndonos saludos desde nicaragua que les parece este viaje que les parece este viaje y bueno uno se puede encontrar ciclistas aquí están restaurantes muy reconocidos a la derecha de comida 100% nica 100% nicaragüense siempre que ustedes viajen por carretera más allá deténganse son buenos restaurantes siempre que ustedes también estén por estas carreteras y deseen pues practicar este deporte del ciclismo es normal que nos encontremos muchas veces otros ciclistas de mañana de mañana haciendo un entrenamiento fuerte sobre esta carretera a más allá el ciclismo está tomando averaje en nicaragua más jóvenes son los que se siguen añadiendo a este deporte y es normal es normal que usted pues en algunas horas de la mañana generalmente de las 5 desde las 5 de la mañana aquí a la derecha están las playas de silonen y el zoológico de masaya zoológico de masaya no sé si se acordarán si ustedes pues quieren ver esos vídeos de las piscinas de silonen pongan piscinas silonen en youtube canal nicaragüense zoológico de masaya canal nicaragüense peguele un buen like a este vídeo también saludos a patricio canales muchas felicidades a tu niña y bendiciones para toda tu familia amigo nica saludos desde chile gracias estimados por estarnos viendo gracias por estar compartiendo estos vídeos este viaje va hasta granada así es que vienen una serie de vídeos que no debes de perderte canal nicaragüense queremos que nos muestren vídeos de casa necesitamos ver casas en nicaragua donde podemos alquilar una casa económica un apartamento económico estaré investigando y llevándole esa información muy pronto por este su canal recuerden que yo ya les he hecho varias recomendaciones de lugares en managua donde ustedes pueden vivir en una zona tranquila cerca de las de las principales vías de managua donde ustedes pueden viajar rápido a los mercados los supermercados las tiendas negocios hospitales a cualquier hora del día ustedes se pueden movilizar ya les he hecho muchos vídeos donde les recomiendo zona barrio colonias donde ustedes pueden vivir así es que les voy a recomendar dos vídeos que he realizado cuando llegue el final de este vídeo salen dos cuadritos con dos vídeos de dos zonas que te recomiendo bastante económicas para vivir en managua aquí en carretera más allá lógicamente hay casas hay casas que la que la alquilan pero a veces hasta en mil dólares mis amigos es caro es algo caro pues ahí va otro amigo vean ustedes pedaleando en bicicleta montañera no es lo mismo ir pedaleando en bicicleta montañera que en bicicleta de ruta mis amigos la bicicleta pues de ruta alcanza una velocidad increíble en las pistas la bicicleta pues montañera su rodamiento su estilo de llanta no es para este tipo de carretera sin embargo hay algunos amigos ciclistas que la utilizan para realizar sus entrenamientos bueno 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 también quiero mandarle saludos a beatriz adriana dice hola saludos bendiciones a su hermosa niña dios la bendiga qué lindo lugar ahí estuvimos en multicentro compartiendo ahí está otro restaurante a la derecha compartiendo un poquito mis amigos con mi niña y en multicentro beatriz y el vídeo y qué bien qué bien ahí estamos siempre compartiendo proyectando negocios negocios centros comerciales dice también carmen rodríguez saludos y bendiciones infinitas muy lindo su contenido gracias gracias carmen rodríguez por estar viendo tu canal nicaragüense apóyanos siempre compartiendo este contenido compartiendo los con tus amigos con tus familiares con todos aquellos amigos que tengas ahí a la par tuya envía estos vídeos de nicaragua seguiré subiendo vídeos de más de 15 20 hasta 30 minutos hasta donde aguante la garganta antes pues hacía vídeos de hasta 40 minutos mis amigos y veo que hay muchos suscriptores que ahora me están solicitando vídeos de 30 minutos hace días pues nos mojamos cayó una lluvia y eso pues me ha afectado un poquito la garganta y bueno pero aquí seguimos haciendo contenido seguiré también trabajando en los en vivo para que ustedes vean en la actualidad cómo es el movimiento en nicaragua hay unas partes aquí en carretera más allá mis amigos ya casi por llegar a andindirí hay unas montañitas unos repechitos que tienen pues una elevación algo algo considerable no es comparado a las las cuestas que están allá por la concepción por la por lo que es el crucero por la que es la hacienda el chile por la el por donde es la cuesta el joyol son terreno durísimo ultra durísimo esto es comer chocolate para los ciclistas en nicaragua esta carretera mis amigos cualquier ciclista en una excelente condición hace esta ruta lógicamente hay rutas que son para agarrar fuerza para agarrar velocidad y para eso hay diferentes estilos de carreteras diferentes estilos de entrenamiento así es que vamos a llevarte también un descenso espectacular por la llave del crucero llegando a san rafael del sur unas cuestas terribles durísimas durísimas mis amigos pero lindísimo el paisaje lindísimo ahí los ciclistas pues creo que sudan a gota gorda como decimos en nicaragua de regreso descendiendo esas desde el crucero tomando la carretera el chile hasta san rafael del sur pues va bastante contento en la bicicleta porque va de bajadita va subiendo algunas puestas pero de regreso sí sí que es duro pero bueno al que le gusta este deporte del ciclismo se sacrifica mis amigos se sacrifica muchísimo este deporte por eso yo a todos los jóvenes todas las mujeres las jovencitas los niños que veo practicar este deporte les rindo el charro como decimos así es mis amigos un deporte durísimo aquí son planadas planadas mis amigos ustedes pueden ver la calle la carretera perdón bastante plana pero en esos sectores que te voy a llevar vas a ver clases cuestas clases cuestas mis amigos que hay y ahí es donde se forman los mejores ciclistas también pues como les digo hay diferentes tipos de entrenamiento este entrenamiento es es para calentar podemos decir de managua hasta granada mis amigos después hay una cuesta muy bonita de granada hasta el guanacaste subiendo diría mis amigos llegando hasta nindiri hay su trabajo ahí también pero siempre pues el ciclista va buscando lograr nuevos objetivos nuevas metas entrenamiento en duro podemos decir entrenamiento en duro así es bueno mis amigos no se pierdan el siguiente vídeo saludos desde japón dice a la herrera desde japón nos está viendo hace vídeos de mayor duración dice claro que sí mi amigo alfies gracias mis amigos vamos a seguir haciendo aquí tienen un vídeo de 23 minutos ya casi por llegar a nindiri no se pierdan en vivo si no se pierdan en vivo ya dejen mi super light dice hermoso en hermoso multicentro dice griselda gracias gris y griselda por estarnos viendo desde méxico saludos a todos los suscriptores del canal nicaragüense saludos a todos los ciclistas que utilizan estas carreteras hay que respetar mucho a los ciclistas los que conducimos los que andamos en vehículo mi amigo respetemos todos los que andan en bicicleta no sólo los ciclistas que toman la bicicleta como un deporte sino que aquellos que también utilizan la bicicleta como un medio de transporte para hacer sus para llegar a sus trabajos para hacer diligencia etcétera etcétera y utilizan estas importantes carreteras tengamos paciencia recuerden que la bicicleta nunca va a viajar a la velocidad de un automóvil ellos van pues ahí haciendo ejercitándose los ciclistas hacen este sacrificio en nicaragua de ellos mismos pues sale todo esa toda esa inversión que ellos tienen que realizar mis amigos para desarrollarse mejor en este deporte ya aquí pues ya casi llegando a nindirí a la derecha lo que es el volcán más allá el volcán más allá a la izquierda lo que es piedras quemadas si usted quiere conocer piedras quemadas pues ponga en youtube piedras quemadas canal nicaragüense ya estamos casi en nindirí visabigo gracias a todos gracias a todos lidia muy que bonito saludo desde colombia lidia rom romero mesa gracias por estar viendo este tu canal original el parque natural de san rafael del sur bueno mis amigos ya casi voy a dejarlos en esta primera esta primer podemos decir estelar vídeo estreno llegando hasta granada desde desde lo que es el kilómetro 10 carretera a más allá gracias a todos aquellos los que se siguen uniendo a canal nicaragüense los que siguen compartiendo los que siguen ayudándonos mil gracias este es un canal que sigue creciendo gracias a dios y gracias a todos los suscriptores magdalena salud de nicaragua están trabajando los nicaragüense siempre cuando hacemos estos vídeos recuerden que a veces lo hago muy temprano en la mañanita entonces ustedes van a ver poca afluencia pero las carreteras siempre hay gente está corriendo y por las carreteras rumbo a sus trabajos dice blanca hernández guau qué preciso parque hermoso bueno para ir a conocer los saludos de panamá saludos blanca hernández por estar viéndonos siempre voy a seguir leyendo todos los comentarios con mucha atención y siempre saludándolos a toditos a toditos mis amigos muy bonito lugar dice manuel solís ahí tenemos uno en vivo fabuloso el puerto salvador allí estuvimos allí por todo el paseo solotlán en managua no se pierdan no se pierdan ningún en vivo yo sé que no se han perdido para nada pero siempre pues ahí lo vamos a esperar dice charlotte saludos gracias saludos también antonio gracias por estarnos viendo también tenemos aquí gracias por compartir ese vídeo desde costa rica rocío acuña gracias gracias por estarnos viendo desde toda centroamérica costa rica panamá guatemala el salvador y canal nicaragüense llega a todos los países del mundo a la velocidad de la luz apóyenos compartiendo apóyenos apóyenos dejando un comentario y si puede dejar un súper chat cuando también se lo agradecemos estaré saludando a aquellos que envíen súper chat todos los meses estaré estaré ahí atento viendo los súper chat saludos a todos los ciclistas saludos a todos los hombres y mujeres que practican este deporte quizás un día pues me encuentro o el chaval o se encuentra y damas que estén corriendo por la carretera más allá y podemos hacer un vídeo así de bonito como éste vean que bien conectados estos chicos iban haciendo este viaje hasta granada bendiciones a todos mis amigos recuerden esta es la primera parte no se pierdan la otra parte que vamos a llegar hasta la gran sultana y está la entrada el volcán más allá a la derecha a la derecha la derecha estaba la entrada el volcán más allá vamos como 40 kilómetros por hora 40 kilómetros por hora pues en bicicleta es algo rápido es algo rápido mis amigos yo no mantengo esos 40 kilómetros por hora quizás uno 25 por allá uno 30 kilómetros pero ya 40 pues eso sí cuesta bastante gracias a todos gracias a todos mis suscriptores no se pierdan la próxima no es el próximo vídeo que viene en este su canal original su canal nicaragüense vamos a hacer un videazo de nendiri sería la segunda parte hasta granada gracias del próximo vídeo